Y ahora sí, ya terminamos. Recién acaba de concluir la presentación de Después la Libertad de la señora Elena Moncada, con una asistencia de público impresionante, más de 50, 150 personas. Acá estamos con Elena. Bienvenida, Elena. Gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la paciencia. Y la verdad que súper asombrada porque no sabía que iba a venir gente porque me conocen, pero bueno, superó mis expectativas, por suerte. Y veíamos lo que hablábamos ahí después que terminó la presentación, el silencio que se produjo en el mercado. ¿Cómo se paralizó? Y todo el mundo, escuchando atentamente lo que vos tenías para decir y lo que los panelistas y Susana Ibáñez tenían para contar sobre tu libro. Sí, nosotras, como contaron ellos, nosotros veníamos trabajando todo el año pasado y la verdad que no pensábamos que lo íbamos a sacar tan rápido. Pero bueno, había una necesidad porque yo ya venía con el yo elijo contar mi historia, desde siete años ya, entonces era como que faltaba esta parte, esta etapa. Así que bueno, la verdad que súper emocionada, súper emocionada. Yo lo pude leer al libro y la verdad que por momentos es un libro fuerte, autobiográfico, por supuesto, pero contado de una manera potente, que llega a los sentimientos, que te atraviesa el cuerpo, que volvés a releer parte porque vos decís, realmente todo esto pasó, Elena, ¿no? Sí, y yo siempre digo que a pesar de todo no la pasé tan mal como otras compañeras. En mi época torturaban a las mujeres cuando no hacían la plata que había que hacer, así que las quemaban, la torturaban con cigarrillo, con la cosa del auto, o sea, la batería del auto, era una cosa increíble. O sea, creo que dentro de todo tuve como más privilegio en ese aspecto. Antes vos dejabas a un fiolo y te mataban, era muy cortito. Por suerte yo pude escapar y bueno, hay compañeras que la han pasado peor y hay compañeras que todavía no se han podido pensar, lamentablemente. Y como vos bien dijiste en tu texto cuando hablaste, que hay compañeras muertas, que hay compañeras que perdieron la vida y que faltan políticas públicas, faltan, no son suficientes. ¿Eso pudiste decir? Sí, en realidad no hay políticas públicas y la prostitución no está en agenda, lamentablemente. Se habla de violencia de género, pero no se habla de la prostitución que atraviesa todas las violencias, psicológica, sexual, económica, institucional. Me parece muy fuerte eso y en la época en que estamos, cuando además estamos con un grupo laboral trans, que estamos súper felices, que las compañeras puedan tener un acceso diferente, pero de todos modos seguimos sin políticas públicas, que son muy importantes. A la hora, imagínense que las compañeras arrancan a los 13, 14 años. A los 30 años ya no sirven para nada, porque el cuerpo está en el frío, en el calor, con la lluvia, con el viento, con el sol. Entonces me parece que es muy importante que hablemos de una política pública de una vez. Y vos hace 11 años venís trabajando en el ámbito público. Venís como en un punto, rescatando sería la palabra, restituyendo. Yo creo que rescatamos, no diciéndole, por supuesto, uno hace como una charla amena, como tomando mate o haciendo torta frita o lo que fuera, y trata de que la compañera se vaya pensando como sujeta de derecho, así como me pensé yo alguna vez. Me parece que es importante esto de ser sujeta de derecho, ¿no? Tener saber cuáles son tus derechos para poder elegir. Y yo hoy, cuando arrancaba la apertura de Abría las Puertas del Mercado, decía que nuestra línea editorial de TODA, desde nuestros inicios, ha sido poner en agenda la perspectiva de género y la diversidad sexual. Y la verdad que estamos muy orgullosos y muy felices de tenerte a vos acá. Has estado en las páginas de TODA. Sí, hace un par de años, unas notas increíbles. Además, una de las fotos se usó muchísimo para todos los flyers. Me gustaba mucho porque era una foto muy linda. A mí nunca me gustó. Fue una nota que gustó mucho. Y bueno, volver a reencontrarnos y verte, viste que uno va cambiando, verte distinta. Sí, uno va creciendo, sí. Verte distinta, verte con mucho poder, con mucho power y verte feliz. Eso es fundamental. Sí, soy muy feliz. Soy muy feliz. Siento que con este libro tal vez sea como que llegó en el momento de poder sentirte como realizada en un punto, ¿no? Sí, cumplí. Viste cuando vos decís, cerré tapas, quemé tapas. Y bueno, uno hoy se reinventa. Soy muy feliz con mis nietos, con mis hijos. Pero más que nada con los nietos. Uno cambia muchísimo en eso. Y crece mucho en esto también. Gracias por ser tal maestra, por enseñarnos un montón de cosas. Y por entender una noción amplia de la palabra feminismo. Tal cual. Amplia y que abarque a todas las mujeres. Exactamente. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron. Que la verdad que es maravillosa. Con ustedes, Elena Moncada. Acá desde Espacio Toda. En esto que ha sido el inicio de las actividades 2020. Para seguir continuando por este camino.